Juez Federal Julio Beredín otorgó un amparo al hermano del presidente, a Pío López Obrador, el cual ordena a la Fiscalía General de la República determinar en un máximo de 60 días si hay o no elementos para continuar con la carpeta de investigación que integra en su contra, a raíz de los videos donde se le ve recibiendo dinero por parte del ex titular de Protección Civil, David León, para financiar a Morena. La carpeta se inició en 2020, por lo que el juez dice que ya transcurrió tiempo suficiente sin informar sobre la investigación que afecta a la esfera jurídica de Pío López Obrador, pues lo deja, dicen, total incertidumbre al derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita.